Tuvimos el día sábado 25 la última de las charlas, del ciclo de charlas que estábamos elaborando para el inicio de la licenciatura en seguridad pública. Nos estuvo acompañando la ex ministra y actual presidenta de Casco Blanco de la Argentina, Sabina Frédéric. Como saben, la doctora Frédéric es una especialista sobre las temáticas de seguridad, pero también sobre las vinculaciones que existen entre el entramado político, institucional y las estructuras de gobierno. Así que estuvo sumamente interesante porque hizo todo un recorrido sobre la formación, tanto nacional e internacional, de las escuelas de seguridad, es decir, las formaciones que tienen aquellos integrantes de las escuelas de seguridad y aquellos que se han formado, agentes de policía, oficiales de policía, oficiales del servicio penitenciario. Y lo interesante es que la experiencia, o destacó la interesante experiencia que vamos a tener en Tierra del Fuego sobre una carrera que vincula tanto la universidad pública con la formación propia, haciéndole un ciclo de complementación. En este sentido, lo que la especialista destacaba es que es una experiencia casi única, muy pocas han ocurrido a nivel internacional, quizá ella situaba la experiencia en Cataluña, en la Universidad de Cataluña, que tiene una situación similar a la nuestra, pero el resto de los países y mismo en el resto de la Argentina, salvo muy escasas excepciones, han optado por otros formatos menos vinculados. Así que, en este sentido, creo que es un desafío también, como una experiencia única, como una oportunidad también para nuestro instituto, para la Universidad Nacional de Tierra del Fuego, contar con una nueva carrera, pero una carrera que aparte se vincula con la estructura educativa de los oficiales y las fuerzas de seguridad y también con el servicio penitenciario. Esto nace en el marco de un proyecto de extensión que llevaban adelante el doctor Meloto, que es docente investigador y actual coordinador de la carrera, y el doctor Manuel Isidro López, que tenían, bueno, vinculados por la propia universidad, los dos docentes de la universidad, estaban haciendo un trabajo con el servicio penitenciario, especialmente también con la vinculación de internos y con los agentes penitenciarios. En ese marco, empezaron a establecer una serie de charlas con la Agencia Gubernamental del Estado Provincial, y esto fue dando o evolucionando en un ciclo de complementación. En el año 2020, la universidad formaliza ese ciclo de complementación, lo aprueba por el Consejo Superior, pero recién en el año 2021 se acredita el ciclo de complementación en el Ministerio de Educación de la Nación, se empiezan las charlas para lograr un proceso de convenio, y muy bien recibido por el Ministerio de Gobierno, especialmente por la Ministra Adriana Chaperón, quien recepcionó esta demanda, esta posibilidad y esta solución, y dio continuidad a una estrategia que venía tanto en la gestión de la universidad como en la gestión de gobierno. Así que, bueno, hemos llegado en procesos de vinculación, es decir, demanda local, más posibilidades de respuesta de la universidad, a tener una nueva carrera. ¿Hay fechas estipuladas para el inicio de este ciclo de complementación? Sí, empiezan en el segundo cuatrimestre, ya están los inscriptos, como atravesaron todo el resto de los inscriptos de la universidad, así que van a empezar en el segundo cuatrimestre, con el resto de los estudiantes de la universidad, en el mes de agosto.